...de la denuncia de los primeros de los Sánchez. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Marcial Muñoz Sánchez, soy de la Balcán, Toledo, soy nieto y sobrino de dos tíos fusilados y he llegado desde muy joven a Francia por retrosión. Me he hecho a la idea de que hoy vengo a hablar por los que han sido asesinados y que no han tenido su cultura, por los que están en las punetas o en las fosas, por los que nunca sabremos dónde están debido a la poca ayuda y mala voluntad que brindan los comienzos. Mi caso concreto, o mejor dicho, el de mi familia, empieza en el 2006, cuando mi tía y antes mi abuela y mi padre estaban pidiendo con existencia que mi abuelo Isaac se le pudiera inscribir fuera de plazo como muerto en el registro civil. Por un momento que me entró el ayuntamiento para hacerlo, todo me parecía muy fácil, hasta que limó el expediente a una jueza que ejercía en el registro civil de Talavera de Reyes. Esta empezó por comunicarnos que el expediente no se podía abrir porque la solicitante no sabía escribir, lo que desabilizó a mi tía y me pidió que parara todo y no continuara. Después, esta rechazó los testigos sin especiales razones y pidió que llevara en su lugar a los testigos presenciales del crimen. O dicho de otra forma, no te habían apretado el gatillo. Y como era imposible, decidió que no había inscripción. Hubo que venir un certificado al cura en contra de nuestra voluntad sobre una lista que venía en donde la mayor parte de las cosas eran erróneas, fechas, lugares, etc. Y en ese momento accedió a darnos permiso para la inscripción, pero no en el lugar donde había muerto. Denuncié el caso y a la jueza en todos los estamentos competentes, defensor del pueblo, ministro de justicia, vicepresidenta del gobierno, consejo general del Poder Judicial, dirección general del registro del notariado. A pesar de dos años de lucha constante y un intercambio abundante de correo con todas esas administraciones y personas, no me sirvió de nada. Ninguno de los abusos cometidos por la jueza fueron castigados. Y un abuelo continúa muerto y sin poder recuperar sus rectos, en el casal de la beba, con otras once personas del mismo pueblo y otras muchas más de otros. Pero la jueza inició que su muerte tuvo lugar esperado. Y así se ha tenido que hacer la inscripción. Casos como el de mi familia, los hay por centenas, donde los familiares de las víctimas, desanimados, desde el primer momento, abandonan y otros no lo saben empezar porque ven la poca voluntad de la mayor parte de las administraciones paraturales. Hay que haber vivido esta situación donde todo el mundo te aplasta y nadie te escucha para buscar soluciones por la parte, buscando un juez que te quiera oír porque consideras que todo esto es tan injusto que no lo puede soportar. Y al cabo de dos años de existir, por todos los jugados, encuentras uno que está dispuesto a estudiar un caso y otros muchos más como el mío y muchos, muchos peores. Esta persona es el juez Garzón. Creo que el juez Garzón, después de oír a tantos familiares que querían saber dónde estaban sus muertos para recuperarlos, decidió ayudarlos a sabiendas de las dificultades a las que se podría enfrentarse. Yo decidí presentar una denuncia que según pude saber después es de las primeras que se admitió a trámite, desencadenando otras muchísimas más por parte de otras víctimas y asociaciones. Finalmente, el número de víctimas por pérdida de vida que llegó al juez, según el último recuento hecho en el cuidado, sería superior a 150.000 personas. Podrán ver a través del auto del juez Garzón quiénes son los denunciantes y los números de Japón. Gracias. Gracias.